Arturase, el legendario jugador de Wimbledon, se estaba muriendo de sida. Se contagió por medio de sangre infectada administrada durante una cirugía del corazón en 1983. Recibió cartas de sus fans, uno de los cuales preguntó. ¿Por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Arturase contestó. Hace muchos años unos 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis, y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis, 500.000. Aprendieron tenis profesional, 50.000 llegaron al circuito, 5.000 alcanzaron Grand Slam, 50 llegaron a Wimbledon, 4 llegaron a la semifinal, 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Así que ahora con dolor, ¿cómo le puedo preguntar a Dios, por qué a mí? ¿Por qué otra cosa se conocía? Había un poquito más achtergrado Secondo Wasp Ibió. ¿Por qué mucho más haré la persona más arreglapackada? Así que sigue siendowijốt un poco más bronca que la acudia.